Saludos, saludos, aquí andamos Al orden Por favor, por favor Doble, no Por favor, sí Doble, doble, no, doble Doble, mágale Por favor, sí Poli, seguimos en vivo Seguimos en vivo Esperamos Juntos de parte Juntos de parte Juntos de parte Señor delegado, comentarios No, bien, mira Definitivamente el día de hoy Estamos de fiesta Hace un momento se hizo la revelación de la escultura Con el tema de los sobrevivientes Y fíjate, desde mi muy humilde punto de vista Pasa la historia ¿Por qué? Porque es fácil Tratar de llevar a cabo proyectos Pero Es muy difícil Aterrizarlos y llevarlos a la realidad Como el que se ha visto llevado a la realidad El día de hoy Este Magistralmente Liderado por Efraín González Este Un regalo Que va definitivamente a engrandecer el patrimonio de Jijic Tener una escultura Del escultor Miguel Miramontes Le da al Centro Cultural A Jijic Al municipio de Chapala Un plus ¿Verdad? Entonces Enhorabuena Contento Yo quiero felicitar al director del Centro Cultural Efraín González Por su trabajo Por su labor Por haber llevado a cabo esta obra Y lo más interesante Ahí se demuestra el trabajo que hizo En siete meses No es fácil Entonces enhorabuena Este es un regalo Patrimonio para Jijic Va a ser Un lugar Donde va a estar La foto obligada para todo turista Así es Este Otro comentario Las fiestas de septiembre Ya empiezan y todo esto ¿Qué es lo que sigue? Ah mira Apenas vamos entrando en calor El próximo domingo 8 Este Tenemos la presentación El desfile del Del rebozo Y después Para deleite de toda la comunidad Tendremos La Eh Va a estar Abenizado El ambiente Por el grupo Parritas Que está tomando vuelo Viene con un buen ambiente Me lo vamos a pasar muy bien Este Una invitación a toda la comunidad Para que nos acompañen Y pues ahí les mandamos videos A nuestros amigos Los hijos ausentes Gracias Muchas gracias Comentario de Héctor España Delegado de Kling